Encuentre la curvatura y el radio de curvatura de la función vectorial en t es igual a 5pi sobre 6. La gráfica de r de t se muestra a continuación en azul. La gráfica tiene una elipse en el plano C. Repasemos la curvatura y el radio de curvatura. La curvatura en un punto mide cuán bruscamente se curva la curva o qué tan rápido cambia de dirección. La curvatura de una línea es cero, la curvatura de un círculo es igual al recíproco del radio. Más formalmente, la curvatura mide qué tan rápido cambia la dirección del vector tangente unitario con respecto a un cambio en la longitud del arco S. Cuando tenemos una curva espacial en tres dimensiones, normalmente usamos esta fórmula aquí para determinar la curvatura. En nuestro caso, porque tenemos una curva plana, utilizaremos una fórmula simplificada, de la que hablaremos en un momento, primero veamos una animación. Aquí tenemos una función graficada en negro, en azul veremos el círculo de curvatura, mientras animamos un punto a lo largo de la curva. Si nos detenemos aquí por un momento, recuerde, el radio del círculo de curvatura, y la curvatura de la función son recíprocos entre sí, así que aquí, el círculo es bastante grande, lo que significa que su radio es bastante grande, lo que resulta en una pequeña curvatura. Pero a medida que nos acercamos a esta curva en la curva, el círculo de curvatura se hace más pequeño, y la curvatura de la función se hace más grande. Entonces, aquí, el radio del círculo de curvatura es pequeño, lo que resulta en una curvatura mucho mayor. Animemos este punto en el círculo de curvatura a lo largo de la curva. Nuevamente, la curvatura es igual al recíproco del radio del círculo azul, que es el círculo de curvatura. Volviendo a nuestro ejemplo, dado que tenemos una función vectorial bidimensional, el componente Z es igual a cero, por lo que si aplicamos esta fórmula para la curvatura, con un componente haz de cero. La fórmula de curvatura se simplifica a la fórmula que vemos aquí, así que para este ejemplo, usaremos la fórmula simplificada para la curvatura, nuevamente solo se aplicará cuando tengamos una curva plana, no cuando tenemos una curva espacial. Entonces, para la función vectorial dada x de t es igual a 7 coseno t e y de t es igual a 3 seno t Ahora necesitamos encontrar la primera y la segunda derivada de x de t y de t. Entonces, x' de t es igual a 7 seno negativo t x' de t es igual a 7 coseno negativo t y y' de t es igual a 3 coseno t e y' de t es igual a 3 seno negativo t y ahora podemos determinar la curvatura en función t y ahora podemos determinar la curvatura en función de t la curvatura k es igual a en el numerador tenemos el valor absoluto de x' de t veces y' de t, que es negativo 7 seno t veces negativo 3 seno t menos x' de t veces y' de t menos x' de t veces y' de t que es negativo 7 coseno t multiplicado por 3 coseno t Entonces tenemos el valor absoluto de la diferencia de estos dos productos. En el denominador tenemos la cantidad x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado elevado a la potencia de 3 2, que nos da el cuadrado de 7 seno negativo t más el cuadrado de 3 coseno t Y todo esto se eleva al poder 3 2, y ahora comencemos a simplificar En el numerador tenemos 21 seno cuadrado t menos 21 coseno al cuadrado t negativo, que es equivalente a más 21 coseno al cuadrado t. Tenemos el valor absoluto de esta suma En el denominador tenemos la cantidad 49 seno cuadrado t más 9 coseno al cuadrado t Y todo esto se eleva al poder 3 2. Continuemos en la próxima diapositiva. Mirando el numerador, tenemos un factor común de 21 factorizamos el 21, tenemos 21 veces la cantidad seno cuadrado t más coseno cuadrado t Debes reconocer que seno cuadrado t más coseno cuadrado t es igual a 1 y, por lo tanto, el numerador se simplifica al valor absoluto de 21, que es 21 Y el denominador sigue siendo el mismo, tenemos 49 seno cuadrado t más 9 coseno cuadrado t más 9 coseno al cuadrado t elevado a la potencia de 3 2 Y ahora que tenemos la curvatura en función de t, necesitamos determinar que el valor en t es igual a 5 pi sobre 6 Entonces la curvatura en t es igual a 5 pi sobre 6 es igual a 21 dividido por la cantidad 49 veces seno cuadrado 5 pi sobre 6 más 9 veces coseno cuadrado, 5 pi sobre 6 Y todo esto se eleva al poder 3 2 Y todo esto se eleva al poder 3 2 Ahora necesitamos encontrar el seno 5 de pi sobre 6 y el coseno 5 pi sobre 6, que podemos encontrar en el círculo unitario, usaremos triángulos de referencia 5 pi sobre 6 5 pi sobre 6 sería este ángulo aquí en posición estándar Donde el ángulo de referencia es pi sobre 6 radianes a 30 grados y, por lo tanto, podemos etiquetar el lado opuesto 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de la pierna larga de 3, pero porque estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, esto sería una raíz cuadrada negativa 3, por lo tanto, usando el ángulo de referencia t, podemos determinar el seno 5 de la pierna. 5 pi sobre 6 Y coseno 5 pi sobre 6 El seno es igual a la proporción del lado opuesto de la hipotenusa, que es 1 o 2, el coseno es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2, lo que significa que la curvatura en 5 pi sobre 6 es igual a 21 dividida por la cantidad 49 veces 1 2 cuadrado más 9 veces el cuadrado de la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, y todo esto se eleva a la potencia 3 2 Simplificando, tenemos 21 Dividido por la cantidad, 1 2 al cuadrado es 1 4, entonces tenemos 49 4 más El cuadrado del cuadrado negativo de 3 sobre 2 es 3 4, 9 veces 3 4 es 27 4, todo esto se eleva a la potencia 3 2 Y 49 4 más 27 4 es igual a 76 4, que es igual a 19, por lo que el denominador se simplifica a 19 elevado a la potencia de 3 2 Entonces la curvatura en 5 pi sobre 6 es igual a 21 dividido por 19 elevado a la potencia 3 2 Que es aproximadamente igual a 0.25356 Ahora, si volvemos a nuestra pregunta, también se nos pide determinar el radio de curvatura, y recordar que la curvatura es igual al recíproco de un radio del círculo de curvatura, lo que significa que el radio es igual a 1 sobre la curvatura Entonces, el radio de curvatura, que llamaré R, a 5 pi sobre 6 es igual a 1 sobre la curvatura O el recíproco de la curvatura, que es 19 a 3 2 dividido por 21, que es aproximadamente 3.94377 Ahora, si volvemos a la primera gráfica por un momento, el círculo de curvatura de la elipse en T es igual a 5 pi sobre 6 se muestra aquí, y el radio de este círculo, que nuevamente es el círculo de curvatura, es aproximadamente 3.94 Y la curvatura de la elipse en T es igual a 5 pi sobre 6 es aproximadamente 0.25 Espero que hayas encontrado esto útil